Este eres tú, el que un día perdió cosas que le hacían sentir bien. Un antiguo amor, la pasión, la curiosidad, tú no hacer nada, tu silencio, tu espacio, tus amigos. Cada mediodía es una oportunidad para recuperar eso tan tuyo que te hace sentir. En Freedom hemos recuperado los aromas que se perdían al quitar el alcohol y hemos conseguido más sabor. Nueva Freedom, recupera lo que te hace sentir.